No podemos morir todos los crímenes del Estado! Siempre quedan, siguen. ¡Fuera a la impunidad! 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 Viva el caminar de Estatixamuela en el pueblo creyente presente. Rechazo a total la supercarotera. ¡Viva el caminar de Estatixamuela! ¡Viva el caminar de Estatixamuela! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva el pueblo creyente! ¡Viva Tatixamuela! ¡Viva los obispos Felipe y Enrique! ¡Viva! ¡Viva las dioses de San Cristóbal! ¡Viva! ¡Viva nuestra madre tierra! ¡Viva! ¡Jesucristo vive! ¡Viva el caminar de Estatixamuela en el pueblo creyente presente! ¡No a la impugnidad! ¡Queremos la paz, justicia y dignidad! ¡Rechazo total la supercarretera! ¡Sin autopista podemos vivir! ¡Sin agua vamos a morir! ¡No a los crímenes del Estado! ¡Si a la paz y la vida! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! 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 ¡Viva la Vir ¡Viva! 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 ¡Viva el pueblo creyente! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Tatik Samuel! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los obispos Felipe Enrique! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Dios de San Cristóbal! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre Tierra! ¡Viva! 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 ¡Viva el caminar de Tatik Samuel! ¡Viva el pueblo creyente! ¡Viva el pueblo creyente! ¡Viva el nuevo volente! ¡Viva! ¡Viva nuestra Iglesia Dios de San Juan! ¡Viva! ¡Viva Tatik Samuel! ¡Viva! ¡Viva! Bienvenidos hermanos y hermanas que vienenham rango. Ha venido mucha gente desde tan lejos para juntarnos por los campos, Y ciudades buenas nuevas llevaré, es el Señor que nos viene a reunir. Llegó el tiempo de cosecha y también de construir piedras vivas, nueva casa edificar. Con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, somos... ¡Vivan todos los que han peregrinado con amor y alegría! ¡Vivan nuestros hermanos que profetizan y denuncian todas las injusticias contra los estudiantes de Ayotzinapa! ¡Bienvenidas todas las parroquias, todos los hermanos y hermanas que vienen! Estamos en el trabajo toda la diócesis de revisar el plan diocesano. Todos estamos trabajando en eso a 10 años de que ese plan se publicó, se nos dio, se nos entregó. Por eso damos un fuerte aplauso a nuestros obispos, a don Felipe que con esfuerzo sigue tratando de continuar y animar este proceso que se inició con Tatik Samuel. Es su legado, no se ha destruido, lo queremos tener presente siempre. Por eso va a entrar ahora la bandera que entregaron cuando Tatik se despedía de la diócesis, la bandera de Canalum, ¿verdad? Que se le entregaron los hermanos celtales y que hicieron un recorrido consultando a comunidades para darle este reconocimiento a Tatik. Él siempre tuvo esta bandera tan sencilla en la entrada de su casa en Querétaro. Y siempre, siempre recordaba este cargo que le dieron de Cananlum, cuidador de la tierra. Los que nos manifestamos nos dicen revoltosos, en cambio el que te mata y esclaviza lo besas y le aplaudes. Todos somos Ayotzinapa. ¡Vivos los llevaron! 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 ¡Vivos los queremos! Por ahí otra pancarta dice, no queremos perder clases, pero tampoco estudiantes. Muy bien. ¡Muy bien! ¡El pueblo está contigo! ¡Tatik! ¡El pueblo está contigo! ¡Tatik amigo, el pueblo está contigo! ¡Tatik amigo, el pueblo está contigo! ¡Tatik amigo, el pueblo está contigo! ¡Arribodes! ¡Arribodes! ¡Suscríbete al canal!